Tienen que hablar con uno, eh Tienen que hablar con los malditos tigueres que van a fumar Ya Start getting money, I was 16 Counting out the badge, got my own team Pull up on your block with a drink team Pull up in the club with a drink team Yeah Dinero no hablo, los haters yo los mando al diablo Yo no guardo mi cuarto en banco, yo lo encaleto como Pablo Yo salgo con 440, la nave se hace en toda la venta Todos los cargamentos llegan por el túnel si la ruta se calienta Everyday we party, yeah that's my shit Don't ever ask for nothing, got my own shit Niggas still be hating cause they ain't shit My ex is still be hating cause she ain't shit Si no eres mío no te me acerco, yo caigo plomo pa' los puertos Trafico la mala y la perca, eso me baja por el puerto En caja tengo to' la yola, la Gucci también la consigo La baby le freno en el Porsche, por eso que se va conmigo Llegó el que tiene to' los bloques calientes, yo hago gorro con to' los delincuentes Aquí tenemos la droga, que a ti te pone demente Paramos fumando en el bloque, to' los días son 420 Tenemos los rifles, tenemos los cuartos, si quiero tumbar el presidente Coma cuartos que mi higüez, coma cuartos que mi higüez, coma cuartos que mi higüez todos los carros son de leds con más cuartos que mi web con más cuartos que mi web con más cuartos que mi web todos los carros son de leds ah 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 con más cuartos que mi web ah 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 con más cuartos que mi web ah 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 con más cuartos que mi web ah 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 con más cuartos que mi web yeah FENIX, FENIX, NIGA, DIMELO IRA, PRODUCIENDO, YEAH, 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 TIENES QUE HABLAR CON UNO, EH, YEAH. CETURige ELECTRAL prayerez, NEGEO, YEENS LOPEZ, Gracias por ver el video.